¿Por qué no en graso los ejes me llaman abandonado? ¿Por qué no en graso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suelte, ¿pa' qué no quiero en graso? Si a mí me gusta que suelte, ¿pa' qué no quiero en graso? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a ingresar ¡Gracias!